Siempre que llega el fútbol a este rincón del planeta se celebra como si no hubiera un mañana. Y este partido no es ninguna excepción. El clima es magnífico y juega un papel crucial en una fantástica asistencia al estadio. De hecho, hemos visto datos que rojan el aforo completo. Esperemos que el partido sea digno de las expectativas. Este es, sin dudas, uno de los estadios más fáciles de reconocer de este precioso deporte. Tiene un color especial. Pues defensa de 4 hoy en lo que parece un claro 4-4-2. Bueno, pues si volvemos a un esquema clásico. Pero me gustaría recalcar que no es habitual ver últimamente un sistema en el que juegan dos arriba. Gran parte de este partido va a depender de la comunicación. Y las pequeñas combinaciones entre jugadores para lanzarse rápido al ataque. Pero además, permite crear peligro por todo el terreno de juego al disponer de más jugadores a los que pasar la pelota. ¡Comienza el choque! Ha entrado destiempo y le pita en falta. Trata de colarla entre la defensa. Pase a la banda izquierda. La intenta deslizar a través de la defensa. ¡La halla salta cabecear! ¡No! ¡No ha podido convertir! Bueno, marcaje es un desastre, sí. Pero no ha aprovechado muy bien la banda. Hay que reconocerlo, ¿eh? Han sido capaces de centrar sin problemas. Y la defensa no ha hecho nada, además. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Balón largo del portero. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Corre como una bala por la banda derecha. Busca una fisura en la línea defensiva. Pelotazo en largo hacia adelante. Se veía venir. Los defensas, desde luego, también lo vieron. A kilómetros. Manda un pase en la pera. ¡Qué bien la pera! ¡La metió! ¡Gol! ¡Ya está! Todos los jugadores han hecho un gran trabajo con esa transición rápida y contundente entre defensa y ataque. Contragolpe perfecto. ¡Gol! 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 Y se abre la lata. Se han quitado algo de presión, pero no tienen que bajar la intensidad. Su rival bien les puede agradecer el regalito para conseguir así en 1-0. ¡Viva el pase al hueco con toda la intención! ¡Para un por alto entra! ¡Llega la ocasión! ¡La rechaza al poste! ¡Qué, qué gran parada, señores! Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra, eso te lo aseguro. ¡Pase a la banda izquierda! ¡Decide mandar hacia adelante! Desde ahí pueden llegar arriba. Está dominando el partido de forma clara. ¡Se ha llevado! ¡Remata! ¡Gol! 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 ¡Si siguen así, la goleada puede ser escandalosa! Fue a fallar esa ocasión, a esa distancia y en esa situación habría sido poco menos que un crimen. Ha aprovechado muy bien el espacio en el área y es muy difícil que falle esas ocasiones. Y esto está dos a cero. Tienen el partido de cara ya, ¿eh? Con dos goles de ventaja no deben correr riesgos innecesarios. Vuelca hacia la derecha Balón arriba Intenta superar la defensa por abajo Final del primer tiempo Los jugadores marchan ya hacia los vestuarios Vamos a ver que son capaces de ofrecernos en la segunda mitad ¿Qué podemos destacar de los primeros 45 minutos? Va a tener que pensar en cómo afrontar la segunda mitad Si ir a buscar más goles O conformarse y defender la renta de los tantos que han conseguido Pero sea como sea tendrán que apostar por ello al 100% 2 a 0 es el resultado que impera en el electrónico No se preocupen si acaban de volver del descanso Solo se han perdido unos momentos de la segunda mitad Los dos conjuntos vuelven al campo sin haber hecho cambios Desde ahí imposible que le dejen seguir Me da que no ha calculado bien la carrera Pero la jugada era realmente buena Es que era perfecta Esto puede hacer que la defensa se replantee un par de cosas ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Prefiere jugar en largo! Desde ahí puede entrar Lanzamiento desviadísimo ¡No sé cómo le ha pegado! Juegan esa pelota en corto ¡La pone! La manda bien lejos para alejar el peligro ¡Tiene un disparo claro! ¡La recibe! ¡Puede buscar el disparo! ¡Gol! Culminó la jugada tal y como esperaba ¡Una definición de crack! ¡Gol! 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 Solo van un gol por debajo Han salido a por todas en esta segunda parte Y solo necesitan un gol más, un gol más, nada más Para igualar el partido ¡Balón templado! Creo que tienen que seguir así ¡No le queda otra que apretar! Eso es No están presionando al rival tanto como esperaba ¡Qué curioso! ¿Y eso? La tentación cuando estás marcando al hombre Es abalanzarte sobre el balón Pero los jugadores están manteniendo a cierta distancia Buscando más el corte que la entrada ¡Se han vuelto predecibles! Creo que tal vez hayan leído mejor que nadie Cómo plantarle cara al adversario ¡Balón en largo! ¡Intenta colar ese balón! ¡Juega hacia la banda derecha! ¡Qué buen balón adelante! ¡Balón dirigido a la banda! ¡Y encuentra destinatario! ¡Balón! ¡Balón! ¡Balón arriba! ¡La ha dirigido de maravilla! Ahora hay una cosa clara La defensa está mucho mejor organizada ya Trata de colarla entre la defensa ¡Posición correcta! ¡Posición correcta! ¡Pasan a la alternativa! ¡Qué buen corte! ¡Rápido, limpio! ¡Bocos! ¡Va por el gol! ¡Y se viene un cambio de jugadores! El cambio la verdad no sorprende a nadie ahora Parecía que le costaba mantener el ritmo Necesita el equipo a las piernas descansadas ¡Y decide jugarla en brazo! ¡Qué buen corte! ¡Estuvo listo! ¡De esta manera concluye el partido de hoy! Si esto dura un poco más Cualquier cosa hubiera pasado Pero la victoria solo sonríe a uno ¡Final del partido! ¡Tus impresiones! Su rival no ha tenido tanta fortuna En esos pequeños detalles que decidió en el juego Y han acabado llevándose el choque Y termina así la retransmisión de hoy Gracias por ilustrarnos, Maldini ¡Mil gracias, Carlos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!